Música Primero Dios Mi nombre es Guadalupe Olvera de Alpuche. Yo soy comerciante, vendo ropa, ropa. Mi hija se fue a Matamoros a estudiar y ella se casó con un cristiano adventista. Ella se convirtió en cristiana. Siempre me decía que cuando me bautizaba, que ella me daba el estudio. Yo le decía siempre que luego, que luego y que luego. Pero ella un día me dijo, mira, tú viajas mucho. ¿Qué pasaría si un día te pasa un accidente en la carretera? Como que algo se me movió por dentro que empecé yo todos los días pensaba en eso. Y le digo a mi esposo, si un día nos pasa un accidente en la carretera, ya no nos bautizamos, ya moriríamos en pecado. Y le dije a mi hija que nos diera el estudio y nos empezó a hablar de Dios. Y este, pues no sabíamos a qué iglesia ir. Fuimos a una iglesia que no guardaban el sábado. Estuvo yendo como un mes. Después no me gustó y le dije a mi esposo, yo ya no voy a ir a esta iglesia. Y le hablé a mi hija y le dije, oye, sí nos queremos bautizar, pero no encuentro la iglesia. ¿Cuál es? Y ella me dijo, mira, yo no te preocupes, yo te la voy a buscar en el internet y te voy a mandar la ubicación. Buscamos para todos lados, buscamos y encontramos un anuncio que decía, iglesia adventista del séptimo día. Y me dio tanto gusto y le digo a mi esposo, mira, aquí es. Desde el primer día que puse el pie ahí, dije, esta es nuestra iglesia. Ahí él entrando, luego, luego, el pastor Santos ahí estaba siempre. Él nos dio la bienvenida, nos recibió muy bien y le dije que nosotros queríamos bautizarnos. Teníamos treinta y tantos años juntos, pero no pensábamos en el matrimonio. Pensábamos que así era, así era todo. Y dice, sí, hermanos, se van a bautizar, pero primero se tienen que casar. Nos fuimos al registro civil y nos casamos. Y ya llegamos con el pastor bien contentos con nuestro acta de matrimonio. Le dijimos, pastor, ya nos casamos. Ah, bueno, este, bueno, entonces vamos a bautizarlos. Y mi hija me dice. Ahora que ya te bautizaste, vas a dejar el sábado. Y le digo, no, ¿por qué? Y le digo a mi esposo, pues el sábado es el día que yo más vendo. Yo le voy a decir a mi hija que sí, pero no lo voy a hacer. Yo trabajaba nomás sábado y domingo vendiendo ropa. Y resulta que un viernes estábamos subiendo la ropa a la camioneta cuando pasan unas personas por afuera y me dicen, señora, ¿vende usted ropa? Le digo, sí. Ellas supuestamente nada más iban a ver la ropa. Y resulta que me compraron como 800 pesos. Yo los sábados vendía como 600 y el domingo otra cantidad igual. A la siguiente semana, o sea, a los 15 días, llegan otras personas que conocían y me dicen, señora, venimos, miren, nos acaban de dar nuestro ordinado. Venimos a comprarle ropa y traigo a mi esposa. Las personas me compraron como 1,200. Y entonces yo me quedé así sorprendida y dije, señor, ¿será que tú quieres que yo deje el sábado? Y entendí yo el mensaje del señor y dije, voy a dejar el sábado. Y lo dejé. Desde que dejé el sábado, el señor nos ha dado, nos ha bendecido mucho. Nos acaba de dar para comprar otra camioneta. Nos dio para terminar dos cuartos. Y nos ha bendecido enormemente. Seamos fieles con nuestro Dios, guardando el sábado y con nuestras ofrendas, nuestros diezmos. El señor multiplica. En mi vida y en mi hogar, primero Dios. Adoremos a nuestro Dios, devolviendo nuestros diezmos y ofrendas.